De otro colega y buen amigo, yo quiero recibirlos con un fuerte aplauso a Omar Parada Soto. Bienvenido, escritor. Mis felicitaciones. Yo lo hice ya. Parra también, me aprovecho para saludarte. Ernesto Parra Muñoz, periodista de Radio Ciudad Monumentos, pero en el caso de Omar, un escritor muy reconocido y esta vez ganador del Premio del Mérito Literario José Joaquín Palma. Estamos hablando de una gran personalidad de la cultura vallamesa que nos representó incluso fuera de fronteras. ¿Qué significa para Omar? ¿Qué significa para, después de tanta obra, de tantos años consagrados a la poesía y a todo lo que tiene que ver con el arte de las letras y otros empeños, llegar a este reconocimiento que otorga el UNIAC? En primer lugar, el premio ha sido bien recibido, tanto por mí, pero sobre todo por los amigos y las personas que siguen, que quieren mi obra, y me he sentido muy honrado. Yo explicaba que no me lo imaginaba, Abel Guerrero Castro, que era miembro del jurado, me había convencido de que había sido desierto esta vez, y cuando anunciaron el premio, estábamos al frente organizando la conferencia de prensa, bueno, no lo... Y en esta decimotercera edición, ya hace unos cuantos años se da, bueno, me lo otorgaron a mí. Ya lo habían tenido anteriormente, Lucía Muñoz, Luis Carlos Suárez, Abel Guerrero Castro, los maestros, y otros importantes intelectuales y escritores de nuestra provincia. Qué bien, bueno, pues ya si llega es porque está más que merecido. Ahora, quisiera conocer, en estos últimos cinco años, que sé que son de los que mayormente se toman en cuenta para conceder este reconocimiento. ¿Cómo valoras tu obra en este lustro? Y por supuesto que me puedes mencionar algunas de las que prefieres, o las que crees que han sido de mayor acogida por los públicos. Bueno, la obra de cualquier escritor está también sometida con las dificultades para publicar. Sí. No obstante, varios poemas míos han aparecido en importantes antologías, sobre todo en la ciudad de Holguín, por Ediciones de la Luz, entre ellos Poderosos Pianos Amarillos, La Isla en Verso, y bueno, ahora se acaba de editar, por Ediciones Bayamo, y conjuntamente con Ruth Editor, un libro que se va a estar presentando en la jornada por las Fiestas de la Guberanía, en formato digital, que se llama Entre la Vida y la Muerte, el libro de Yadriel, un libro que tenía yo guardado, y que bueno, ya me lo solicitaron de Ediciones Bayamo, y va a estar presentándose, ya está listo para comercializarse en esta plataforma del libro digital. Digital, que es la que se está usando. No obstante, también, la obra, no solamente la escrita, sino también la dicha, la hablada, en diferentes concursos, en diferentes conferencias, recitales de poesía, en el marco de las fiestas de la Jornada por la Cultura Bayamés, a la Feria Internacional. Al suelo está la poesía, hay muchos eventos. Ahí hemos tenido oportunidad también de mostrar, de dejar nuestra obra, de la conocer, para que también los otros escritores, el gremio literario, y los amigos, los amantes de la poesía, el pueblo, en el sentido general, puedan acceder a ella. Ahora, la obra de Omar Parada, ¿en qué está basada? Es decir, esa inspiración llega, ¿en qué temáticas, sobre todo, te has basado para plasmar tu experiencia? Hoy le confesaba a Liuba que Omar Parada escribe desde la más profunda tristeza. O sea, en los días tristes, profundamente tristes, que yo que escribo. O sea, yo cuando miro mi obra, valoro que, a mi juicio, mis mejores poemas vienen desde ese sentimiento. ¿Verdad? Entonces, entonces me es muy difícil escribir. Me hago el oficio, escribo, y creo, y sobre todo, cuestionándome lo que me pasa con los demás. Y los demás, no solamente las personas, sino el mundo que me rodea. O sea, mi poesía es una poesía sumamente coloquial, sin grandes pretensiones, muy diáfana, muy comunicativa, que eso es bien recibido también para las personas. Me han dicho que tengo una voz muy peculiar dentro de la poesía y escribo sobre el amor, lo que me pasa con los demás, las cosas que me cuestiono. ¿Tienes pues existencialismo también? Sí, sobre todo, y en ese ritmo se mueve mi poesía. Qué bien. Bueno, pues entonces, yo pido una vez más un aplauso para Omar Parada, porque lo hemos dicho ya, pero tenerlo aquí ya es un honor mayor. Entonces, pues se suma a esa lista que es reducida, podemos decir, de las personalidades que no han obtenido el premio en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Así que lo disfrute y que sea un compromiso, por supuesto, para seguir así. Gracias Omar por venir. Vamos a conversar con Parra porque tiene mucho que ver el tema que nos trae con esta jornada. Sabemos que el día 11 es importante para destacar la figura de este hombre que nos representó también con la composición del himno de Guatemala. Sí, mira, se ha realizado un programa para conmemorar este aniversario de José Joaquín Palma que también rinde los honores por parte del escritor que obtiene este premio, en este caso la decimotercera edición que es Omar y entonces, pues bueno, del conjunto el Centro Provincial del Libro y la filial de escritores pues han organizado durante los días 10 y 11 un programa pequeño pero muy bien pensado, organizado como se hace casi siempre y entonces el programa empezó desde el propio día 4 con la conferencia de prensa donde se va a conocer el ganador del premio. El martes 10 que fue lo que ya ocurrió por eso nos enteramos ya de que Omar lo dijo. Ya ocurrió. Entonces el martes 10 habrá espérate, disculpame. El martes 10 habrá allí en el lugar donde nació el poeta Bayamé en la calle Cisnero fue una ofrenda en la casa natal de José Joaquín Palma un encuentro con los vecinos que siempre se realiza allí un encuentro con los vecinos de esa calle que es la que inicia entre Parada y Capotico en los fondos de la escuela de José Antonio Saco allí está la tarja que identifica que en ese lugar nació José Joaquín Palma Se hace todos los años para esta fecha Todos los años para esta fecha se hace allí A las 2 de la tarde de ese propio día 10 habrá un panel José Joaquín Palma y Bayamó recorrido por la vida del poeta y la vigencia del premio al que se convoca el moderador de este panel va a ser Luis Carlos Suárez y participarán el doctor Arsenio Rosales Morales Omar Parada Lucía Muñoz Amaril Isterga y va a ser en el salón dos columnas a las 5 de la tarde de ese mismo día se estará realizando un recital de poesía de poetas premiados ahí se incluyen Abel Guerrero Lucía Luis Carlos Arsenio Rosales Alessander Aguilar y va a ser también el propio salón dos columnas y por supuesto Omar que ya se sumó y a las 8 de la noche es la presentación de la obra Una ciudad una historia del guiñol Pequeño Príncipe en la sala teatro José Joaquín Palma para el día 11 pues empieza el día 11 con la ofrenda allí en el obelisco donde descansan los restos de José Joaquín Palma cerca del retabo de los dos héroes y bueno pues fue un deseo de él que sus restos descansaran allí y al lado un sauce llorón a veces para los bayamés se cuesta trabajo decir bueno como si quería que sus restos descansaran a las orillas del río pero hay que darse cuenta que Bayamo fue transformándose y el río también tenía un caudal bastante amplio en esta zona un río que era navegable además y sus restos descansan allí con la voluntad de él como él lo quiso y allí todos los años pues el poeta que obtiene el premio coloca allí una ofrenda floral y también se entrega a las 4 de la tarde el reconocimiento al poeta premiado y cerrando con un concierto homenaje a Palma con Naomi y José Alejandro en el salón dos columnas de la UNIAC muchísimas gracias Parra Omar una vez más el reconocimiento para usted a nombre de la televisión Gran Máy si sabemos que lo está haciendo todo el pueblo de nuestra provincia que nos está viendo vamos a otra pausa después le estaré compartiendo la cartelera para esta jornada del viernes ¡Gracias!